... Así es, vamos avanzando, gracias a Dios, según como ha estado planificado. Se están haciendo los trabajos ahorita ya en lo que es la parte de lo que es la fachada, pero bueno, vamos a hacer una recapitulación de lo que consiste en ser el proyecto de esta remodelación, que básicamente, el plato fuerte, por llamarlo de esa manera, es la climatización de lo que es este lugar, el gimnasio municipal, para que la gente que asista a los eventos culturales, y tanto pueden ser conciertos, presentaciones, graduaciones, pues estén los cabildos abiertos también que se realizan en este lugar, pues la gente que asista pueda estar en un lugar con una buena climatización, un lugar fresco, ya que las personas que hemos estado ahí en eventos, sabemos que es un lugar que es bastante caliente, pero ya con este proyecto, pues vamos a mejorar lo que es esa situación, lo que es la climatización en este lugar. Aparte de esto, pues es una restauración o un cambio, perdón, en lo que es la fachada frontal de lo que es este gimnasio municipal. Se está trabajando actualmente en ese cambio, se está haciendo la estructura para montar lo que es la lámina de ACM, que le va a dar un aspecto totalmente diferente a lo que es la fachada del gimnasio municipal, y también se está trabajando ahorita en lo que es el terminando de readecuar un diseño, ya que hubieron unos cambios en la parte de los aires acondicionados de las unidades, entonces se está rediseñando la estructura que va a soportar estas unidades, para luego comenzar a colocar la ductería correspondiente, para la función que he mencionado, que es la climatización de este lugar. ¡Gracias!